amiguitas hermosas voy a hacer los camarones ya los tengo aquí ahí ya me quité el guante pero sin guantes yo no los agarro los caramones en los camarones pero así digo jugando ya voy a hacer los camarones también grande así los compro amigas como se agarra una cosco y si están tienen que camarones y les corto la cola les corto la cola las patas porque si están si están algo grandotes no sé si se puede apreciar ahí pero sí miren también grandototes y ya tengo también los chiles aquí en esta cazuela puse poquito aceite para pasar los chiles estos estos guajillos y estos de árbol miren de estos de árbol seco ajos todo esto lo pasé poquito en el aceite para porque todo se lo voy a licuar entonces ahora lo que voy a hacer es dorar primero los camarones los camarones pero les voy a echar sazonador y pues quería mostrarles ok voy a dorar unos poquitos para que ustedes vean para que no se hagan largo el vídeo y todo déjenme lo que ocupo como ya no tengo salsa y salsa inglesa no tengo salsa inglesa amiga sobre si no tengo acá tampoco no no tengo salsa inglesa ya bueno pues ni modo voy a echar poquito salsa magui de esta estos poquitos para esta salsa es saladilla creo a ver si no se porque esta pinche cámara bueno para que reniego a dar si la uso porque reniego o sea estoy loca yo ya les eché un poquito de salsa magui miren así si ven a estos poquitos acá están todos todos los que voy a hacer miren los tengo lavados y ahora los que ya tengo el aceite caliente de hecho ya le bajé porque quiero dorar estos poquitos pero voy a echarles también poquitita sal de ajo porque no saben que no lo voy a echar mejor porque la salsa o sea magui la lleve como muy salada a ver es como la salsa de soya algo así entonces ay wey ya se fue ya se ya estaba se enfrió yo pensé que la había prendido y estaba apagado bueno los voy a ir dorando y los saco aparte para ya después licuar la salsita y la he hecho adentro pero como los camarones son de déjenme para este otro apagar este de esta cosa los voy a los voy a adorar poco a poco pero que se caliente el aceite y lo voy a sacar se caliente más mientras voy a poner más acá así ya hice la sopa ya hice el arroz blanco el arroz no lleva nada yo no le pongo nada 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 nomás así blanco y pues y así es y ya esta salsita la voy a los chiles y eso lo voy a licuar el cholo lo cholo lo cholo lo déjenme licuar lo de una vez para que vean ok pero todavía no se lo voy a poner ok les aclaro esto lo licuado con poquita agua ya así ahora les echo un dónde están los suizas ay señor todo acá está uno suiza de este de de camarón así y déjenme bajar que se me está calentando mucho le echo poquita agua y a licuarlo, lo voy a licuar pero para que no les estorbe el ruido, voy a pausarle ok, ya licué la salsa el chile, que les enseñé chile guajillo y chile piquín de hecho ay, huella me brinco de chile de hecho este casi es puro chile piquín el que lleva pero yo no lo quise hacer tan picoso entonces le eché chile guajillo pero mis hermanas no, mis hermanas, puro chile puro chile este piquín le pone pero ya ya se da no, yo lo pongo ahora ya ya he hecho uno a dorar muy bien voy a echarlos a dorar para que se doren y ya después les voy a echar todos los dorados los voy a dorar y yo ahorita les enseño como ya que los tenga dorados sale les voy a enseñar como los estoy este haciendo miren voy a voltear la no puede me dejen echar más que no quiero que se me cosa mucho no me gusta así es como están quedando ya dorados si ven y así los voy echando uno por uno para que no se me hagan feos porque no me gusta por eso me gusta agarrar camarón grandote porque los chiquitos no, no, no me agrada voy a seguir haciendo eso y ahorita nos vemos vamos así pues ya les enseñé este que como estuvo miren ay wey que estoy goteando la agulla del sudor aquí está miren mis camarones mi arroz y ahorita me voy a déjenme voltear la cámara ahora voy a preparar el plato para que vean como va miren yo ya hice la comida pero mi esposo todavía no llega ya son las 3.35 conmigo sí pero ahorita fue por su novia y pues les voy a decir como los como pues me me preparo yo mi plato ay mi hijo fue a la tienda y bueno fue por su novia y yo recuerdo que algo yo le iba a encargar y ah chingado se me olvidó ahorita se fue ya y yo me acuerdo que algo algo iba a encargarle muchas veces me da coraje amigas que no me acuerdo miren voy a entonces pues por lógica me va a tocar comer a mi sola porque creen que les digo que a veces no me da hambre yo solita porque pues no no me da no me da no me da porque pues sola comer yo miren así es como preparo yo esta cosa esta cosa aquí va el arrocito así lo echo pero no en este sino lo pongo así siempre siempre no sé me acostumbro cuando hago los camarones cuando hago cosas así y pues aquí están los camarones miren ahí está los camarones ya servidos ahora ya no más lo que voy a hacer déjenme sacar las cosas del refri así es hermosas como me voy a comer mis camarones esta ensalada le voy a exprimir limoncito a la ensalada salpen en el aguacate me salió completillo pero bueno este es todo y pues déjenme voltear la cámara sale pues así es amigas esta es mi comida ya ustedes ya se las mostré ahorita les exprimo el limoncito a la ensalada y pues me pongo a comer y pues espero ustedes también estén comiendo son las tres y media la verdad me super encanta deliciosos pues si no les chupamos los dedos no sabe bueno pero bueno me quedaron deliciosos es que los dejo doraditos pero bueno voy a seguir comiendo gracias por estar conmigo por por ver pues si acompañarme más que nada un rato y ver mis videos es todo de estas recetitas espero les haya gustado las quiero mucho provechito y nos vemos en un próximo video bye 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 bye